Hola que tal mis amores, le doy la bienvenida como siempre a un nuevo video Si es primera vez que te encuentras por acá por mi canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Les cuento que me vine hasta Arandas, Jalisco Porque me dijeron Nati no te puedes perder las mejores ferias de acá Les quiero contar amigos un poco sobre Arandas Arandas para mi es uno de los lugares donde tiene la gente más hermosa de todo el mundo Por lo poco que he recorrido he visto que acá las mujeres se arreglan mucho Y los hombres son muy muy pero extremadamente guapos También me recomendaron demasiado la comida Me dicen que acá los tacos son únicos Les estaba contando que Arandas tiene los hombres más guapos del mundo para mí Y para muestra un botón Ah muchas gracias Hoy me encuentro acá con un amigo de Arandas que me va a acompañar en este video ¿Qué tal? Saludos ¿Qué me vas a llevar a hacer hoy? ¿Qué me recomiendas hacer aquí en Arandas? Lo primero que tengo que hacer es Te voy a llevar a conocer el centro, a conocer las iglesias, a conocer los bares Y vamos a dar una vueltita a ver qué vemos por ahí Bueno así que de inmediato comencemos con este video En este momento nos encontramos en la plaza de armas Él me está contando un poco la historia Y esta es una de las plazas más antiguas de acá ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues aquí estamos en lo que fue la fundación de Arandas Este es el kiosco donde nos encontramos ahorita Que es donde se acostumbraba anteriormente a hacer conciertos Para que la gente viniera a pasar un rato agradable con su familia Los fines de semana Ok bueno entonces vamos a empezar a recorrer Aquí también estoy viendo una iglesia Es una de las primeras de Arandas Así es, es la primera que tuvimos aquí en Arandas Y es por lo tanto la más conservada Debido a que se ha restaurado y se le da mucho mantenimiento Para que siga estando muy bonito para los visitantes Entonces vamos a ver esa iglesia Vamos Ya vamos a entrar a la iglesia Vamos a ver qué tal está Ya estamos amigos aquí dentro de la iglesia La iglesia no es muy grande que se diga Pero si es una iglesia demasiado bella Cada parte de ella es realmente hermosa La iglesia ha sido remodelada recientemente Y todas las pinturas que podemos ver aquí en el fondo Han sido restauradas de su estado actual Y se les ha vuelto a dar el brillo y el dibujo que tenía desde un principio Para poder disfrutar de su estado original Aquí en la parte de adentro Claro ustedes no lo pueden apreciar muy bien Porque está cerrado acá Hay como una cajita Allí dentro reposan los restos de un mártir ¿Me puedes explicar un poco por qué sucedió esto? Aquí en esa parte vemos los restos del beato Luis Magaña Servín Quien fue martirizado Por defender la iglesia Y sus restos reposan aquí como una parte de una reliquia Para la gente que cree y tiene fe En que él puede hacer algunos mirados Y algo muy curioso que me está contando aquí mi amigo Es que le colocaron oro cuando remodelaron la iglesia Así es todo lo que se ve aquí dorado Ha sido hoja de oro Que se puso para resaltar los detalles tan bonitos que tiene la iglesia De verdad que creo que es la primera iglesia que visito Y me dicen que tiene oro No sé si a las otras iglesias he ido pero no lo sabía No, es que esta es un poco más pequeña Pero se ha querido mantener el estilo que se tenía desde un principio Y todo está recubierto de oro Y está todo bellísimo Cada detalle de esta iglesia es impresionante Esta es la parte que me estaba contando Que tiene oro Como pueden apreciar Todo lo que aquí está brillando Está cubierto con oro Bueno amigos Y ya acabamos de salir de la iglesia Como pudieron apreciar Es una iglesia brillante Espectacular Cada detalle que tiene es realmente increíble Si vienes a Arandas no puedes dejar de visitarla Y otra cosa que me dijeron que es muy típico de Arandas Son los dulces ¿Cierto? Así es En esta temporada hay muchos dulces típicos de la región Donde vamos a poder disfrutar ahorita de un rico buñuelo Así que vamos a probar ese rico buñuelo Como pueden ver acá el buñuelo Es como una masa de maíz Y le colocan papelón o piloncillo en la parte de arriba Si no me equivoco Por acá ya tengo el buñuelo El precio fue de 12 pesos Aquí mi amigo me lo invitó También tiene uno Vamos a probarlo a ver qué tal está ¿Qué es eso, Nati? Rico Mira, es muy rico Para mí es como el sabor de harina de trigo Así es Papelón o piloncillo como lo conocen ustedes Y tiene muchísima azúcar Sí, es más que nada como un postre Es algo dulce Para un antojo Está muy rico Y otra cosa que la masa es súper finita Y es frito Y muy delicadito De verdad que me encantó En Venezuela el buñuelo Es otro tipo de dulce Pensé que me iba a conseguir con algo así Pero bueno, aquí es totalmente diferente Aparte de Aranda tener los hombres más bellos Las mujeres La comida más rica También es una de las ciudades Con mayor producción en tequila Me imagino que aquí deben de haber muchísimas marcas De hecho te estaba preguntando Cuántas marcas había Y tú me dices que si yo quiero ir A una tequilera Y quiero simplemente Llevo mi diseño Ya puedo tener una marca de tequila Así es Las tequilas te pueden fabricar tu tequila Y ya muchas personas Hacen su propia marca Su propio diseño de botellas Y la lanzan al mercado No, de verdad que es algo asombroso Y tú por donde caminas Aquí en Aranda ves tequila Y ya se los voy a mostrar Otra cosa que caracteriza Arandas Es la variedad que tiene en dulces Como pueden apreciar Esto es un kiosco que tiene cantidades y cantidades de dulces ¿Podrías decir cuál es el dulce más típico de Arandas? Lo más típico Es el dulce de leche Es el dulce de leche ¿Esta que está acá? Sí O también hay barritas Y también lo más típico El rompope La cajeta Es también La cajeta es arequipe Como dulce de leche En Venezuela el rompope Es conocido como ponche de crema Ok amigos Aquí acabamos de comprar Tres tipos de dulces Típicos de Aca de Arandas Los nombres de verdad que no me los sé Pero para eso él está aquí ayudándome Bueno, compramos un dulce de leche Una cocada Y Nati trae unos garapiñados Vamos a probarlos a ver qué tal Aquí mi amigo va a probar el dulce de leche Vamos a ver qué tal Está muy rico Tiene sabor a canela Ya leche Azúcar Está muy bueno Yo también lo voy a probar A ver qué tal está Sí es muy rico este dulce No es dulce de leche normal Porque tiene como tú estabas diciendo Muchísimo sabor a canela Tiene un toque de canela Y tiene un saborcito muy rico No está súper súper dulce Está muy bueno No es algo que empalaga Ahora es mi turno Y voy a probar la cocada A ver qué tal está Él me estaba diciendo que lo que trae aquí En la parte de abajo es oblea Vamos a ver Es muy rico Me gustó porque sabe muchísimo a coco Pero también sabe así como coco quemadito No sé, el sabor es muy extraño Pero sí es muy rico A ver, vamos a probar a ver qué tal está Sí, está muy rico Tiene un sabor doradito arriba Tiene un sabor a coco Pero bueno Ok, ahora voy a probar los garapiñados A ver qué tal están Miren Sí, es como un maní o un cacahuate cubierto con azúcar Está muy rico Muy crujiente Y dulcito De verdad que me encantó Amigos, realmente le tengo que decir Que los garapiñados para mí Fueron los mejores que probé de los tres Porque yo personalmente soy fanática del maní dulce Me encuentro con una amiga acá Y te quiero hacerme una pregunta ¿De dónde consideras tú que son las mujeres más bellas del mundo? Yo creo que acá es igual a la cara ¿Sí? Arandas, Jalisco Estamos ahorita en este momento ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Guanajuato Salamanca, Guanajuato ¿De qué parte de México consideras tú que las mujeres son más bellas? De Jalisco ¿De Jalisco? ¿Y tú eres de dónde? De México Delante de México Para ti las mujeres más hermosas del mundo ¿Dónde están? Pues aquí en Arandas ¿Y tú eres de? Claro Yo pienso que todas las personas Bueno, todas las mujeres nos debemos de sentir hermosas Por simple hecho de ser mujeres Y bueno, también acabo de conocer una venezolana que también está muy guapa Gracias Y bueno, yo pienso que realmente no hay en un solo lugar que se encuentran sino en todo el mundo Amigos, y ahora nos vinimos a otra plaza donde hay una iglesia hermosa ¿Me puedes contar un poco la historia sobre esta iglesia? Sí, pues esta es una iglesia representativa del estilo neogótico Tiene influencia de la arquitectura europea con estilo neogótico Se caracteriza por estar construida con cantera rosa Y pues es la más grande y la más bonita de la región Vamos a entrar a la iglesia No voy a poder hablar porque están ofreciendo la misa aquí adentro Pero sí se las quiero mostrar Ya acabamos de salir de la iglesia De verdad que es una iglesia muy linda No pudimos hablar ahí adentro porque estaban ofreciendo una misa Pero sí se puede apreciar que esa iglesia tiene cada detalle Y además no tanto eso, sino la altura que tiene, ¿verdad? Como cuántos metros más o menos Está impresionante, tiene alrededor de 50 o 60 metros Sí, es que sí se le ve demasiado grande Así que si vienen a Aranda no pueden dejar de venir a visitarla Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Martínez y Buenarandas Calisco Quiero invitar a toda la gente de todo el mundo De todos los países que nos visiten De verdad las fiestas aquí son hermosas Hay seguridad, hay tranquilidad Y se la van a pasar muy bien No somos Arandas, somos Parrandas Bueno, amores, y me recomendaron que no podía irme de aquí, de Aranda Sin probar una bebida que se llama Coquita Y está hecho con Coca-Cola y tequila Así que vamos a ver qué tal sabe Me están diciendo que antes de tomarla hay que hacer esto Así que me van a enseñar Una vuelta Para que no te tomes el puro alcohol Claro Salud Y ahora es mi turno de probar la Coquita Algo que me llama mucho la atención y me encanta Es que te sirven la bebida En un envase de Coca-Cola Así que la voy a probar Bueno, el olor es un poquito fuerte Vamos a ver Está bien rico la combinación del tequila con la Coca-Cola De verdad que me encantó la bebida Así que salud Como les estaba comentando Que Aranda tiene los hombres y las mujeres más hermosas Aquí tienen una prueba Un hombre que es bellísimo Mándame un saludo para Venezuela y para todo México Saludos desde Jalisco, Arandas, desde México Mis amores, espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Darle like Activar la campanita de notificaciones Y compartir este video para que llegue a más personas Y no olvides visitar Aranda Si estás en México No puedes dejar de disfrutar de esta hermosa ciudad Yo soy Nati Chau Y nos vemos en un próximo video Bye Bye